La desigualdad, hay mucho privilegio. Yo solo he planteado un camino para resolverlo, queridos hermanos de América y del mundo. Yo le he planteado un camino para resolver la desigualdad, la pobreza, la violencia que surge de estos procesos. Solo hay un solo camino. Profundizar más la democracia con la participación ciudadana para que el pueblo empiece a opinar. Es decir, que ni la propia canciller, que también fue expulsada de Honduras, le presta atención a Mel Zelaya, porque claro, ella estará harta de las paparruchadas que dice este papanatas. Que pide sanciones diplomáticas contra el gobierno de Micheletti. ¿Por qué no pide sanciones diplomáticas contra la dictadura de Fidel y Raúl Castro, por ejemplo? Ya lo anunció el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario y la Unión Europea. El congelamiento inmediato de todo lo que significa apoyo para un gobierno usurpador del Estado de Derecho y golpista. Mi modesta teoría que creo que he compartido sobradamente con ustedes es que el señor Zelaya es, ante todo, genéticamente, orgánicamente, un idiota. Un tonto redomado. Un tonto probado y diplomado. Y que todo lo que ha ocurrido en Honduras se debe a su infinita estupidez. Si ustedes creen que esa teoría mía es excesiva, presten atención a lo siguiente. En plena conferencia de prensa, interrumpe la conferencia de prensa para atender la entrevista de un señor que no sabe bien quién es. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habla Manuel Zelaya? ¿Sí, sí, la estoy escuchando? ¿Esto de qué medio es? ¿Por qué disto? ¿De qué medio es? ¿Qué medio es? ¿Por qué destoso? ¿Por qué? ¿Por qué ramos? ¿Por qué ramos? ¿Por qué ramos? ¿Por qué? ¿Por qué un vizio? ¿Por qué un vizio? ¿Quién es el que está hablando? ¿Por qué ramos de un vizio? ¿Por qué sí es eso? ¿Por qué sí me dijeron? Yo digo, ¿sí lo que me dicen? ¿Por qué ramos de un vizio? Yo que sé quién es. Bueno, ese es Menzelaya. No sabe con quién está hablando. Y les pregunta a sus contartulios o cortesanos, ¿con quién estoy hablando? ¿Por qué no le pregunta a él por teléfono? ¿Es Jorge Gestoso? ¿Con quién estoy hablando? ¿Es usted Jorge Gestoso? ¿Es usted Jorge Ramos? No sabe con quién está hablando. Y pretende que los que no están hablando con quien él está hablando sepan con quién está él hablando. O sea que este señor es realmente de una idiotez inconmensurable, oceánica. Y entonces sigue tratando de hablar con alguien cuya identidad él no logra precisar. Con lo cual esto es como una especie de golpe mediático o de golpe telefónico. O de golpe en la cabeza de coscorrón de Menzelaya. ¿Es vivo? Muy bien, muy bien. Dígale que me haga la pregunta. Jorge Ramos de Univisión. ¿Es vivo? Sí, sí, le estoy escuchando, Jorge, a la orden. ¿Y en el teléfono? Ya se cortó. Sí, en el autófono. Sí, sí, le escucho. Sí. Ya. Ya, dice. Ya, silencio. Ya. Y no sabe a dónde hablar. Dice, Jorge, hola, sí, ¿me escucha? Jorge, ¿me escucha? Hola, Jorge. Se quita los anteojos. Jorge, ¿me escucha? Jorge. Él cree que Jorge Ramos está escondido en alguna parte de su chaqueta, de su micrófono. Que Jorge Ramos es un hombre diminuto y ubicuo. Que se ha metido en alguna parte de su atuendo, de su anatomía. Que Jorge está corriendo por ahí adentro. Entonces lo busca. Jorge, ¿dónde está? Jorge, Jorge. Y no sabe si es Jorge Ramos o Jorge Gestoso. ¿O qué es Jorge? Bueno, naturalmente este señor tenía que ser desalojado del poder. Es sólo comprensible que los hondureños lo hayan espectorado como quien uno espectora una flema incómoda. Y sigue el señor Zelaya tratando de hablar con Jorge Ramos de Univisión, que probablemente no era Jorge Ramos, que probablemente no era Jorge Gestoso, que probablemente no era María Celeste Arrarax, probablemente era Enrique Grata, que lo estaba llamando desde Montevideo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué le gusta bien? Aquí está, pero... Pero... Corta. Déjame probar el sonido para que siga la conferencia. Ya está. Sí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Está probando? ¡Aló! Sí, dígame ¿Aló? Uno, uno, dos Ellos tienen problemas con... ¿Podemos continuar mejor con la conferencia? Quería hablar más tarde, ¿no? Este es Meselaya Tremendo personaje Personaje cantinflesco Es perpéntico, ¿no? Un pequeño payaso Del circo de Chávez Es decir, es como dije la otra noche Cualquier gato techero De Honduras Cualquier gato ambulante de Honduras Es más inteligente que Meselaya Es más astuto que Meselaya Aló, aló Jorge, hola, probando Jorge, ¿estás acá? Jorge, así habla Jorge Ramos, ¿estás acá? Jorge, a ver si está acá Como si pone una pecera Y lo busca Este hombre Quería ser el presidente Ad infinitum De Honduras Quería ser el Chávez O el Fidel Castro De Honduras Pues la verdad Es que no dio la talla No había suficientes neuronas En su corteza cerebral Como para que él pudiera ser Un digno émulo De Chávez Y por eso El Buey Celaya El Asno Celaya La Asémila Celaya Fue sacado a patadas del poder Por tonto Regresamos después de la pausa En su corteza O el Fidel Castro Os Están En su corteza